La vida es una lucha Y una tormenta muy cruel Quisiera llorar a gritos Por todo lo que me pasa Quisiera hablar a gritos La infamia de tu querer El amor que yo te tuve Mataste con tu maldad El amor que yo te tuve Mataste con tu maldad Prohíbe por el camino Que solo te ha señalado La infamia de tu cariño Nunca lo perdonaré El amor que yo te tuve Mataste con tu maldad El amor que yo te tuve Mataste con tu maldad Prohíbe por el camino Que solo te ha señalado La infamia de tu cariño Yo nunca lo perdonaré Yo nunca lo perdonaré No te arrepientas El mundo da vueltas La infamia de tu maldad con un castigo de Dios. ¡Gracias!